Traten siempre de fijarse en estos detalles que a veces nos dedicamos a saber lo que declara la persona, pero no en lo que quiere transmitir cuando está declarando. Eso todo es pensado. Nada de eso es gratis. Eso es hecho bien pensadito. Ahora vamos a ver qué dijo el señor Maduro el día de ayer en su biblioteca. Pienso que del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, el proyecto del capitalismo, por eso es que Milley es uno de los principales financiistas de la señora Machado, del señor González Urrutia, y él puso todos sus hierros pagados con recursos del Estado. Esto no se ha investigado. Ustedes que son periodistas de investigación deberían buscar cómo Milley dedicó millones de dólares del presupuesto de la Dirección Nacional de Inteligencia Argentina. Dime a financiar la campaña electoral de la ultraderecha venezolana y a financiar a los comanditos de la muerte, a los comanditos del fascismo, para que llegaran de violencia a Venezuela. Al final yo te podría decir, en América del Sur, la batalla es entre la revolución bolivariana y el fascismo. Ustedes se dan cuenta que él no quiere hablar más de la elección. Él no quiere volver a hablar de la elección. Nicolás Maduro, la lucha es democracia contra fascismo. No elecciones del 28, no actas. Él quiere arrancar eso de la mente de los venezolanos, porque eso es una una espina que tiene clavada en algún lugar del cuerpo y esa espina está infestándolo, está infestándolo. Eso está enconado, como decían hace muchos años, está enconado. Entonces él no quiere hablar en modo alguno de elecciones en Venezuela. Aquí tengo una nota que dice 20 Venezuela exigió la liberación de todos los destenidos tras las protestas electorales. Tras las protestas electorales en Venezuela pedimos la liberación. Pónmelo en pantalla porque quiero mostrar algo. Piden la liberación de Superlano, de Ricardo Esteves, de Mónica Martínez Bowen, de Ubencio Pacheco. Son las personas a las cuales ahí está en pantalla. Vamos a ver, pero vean las personas que tiene María Corina al lado de ella. Esta señora está presa, este señor está preso, esta señora está en la embajada de Argentina. Todos fueran de servicio. Todavía ella pide la libertad y tiene que pedir la libertad, pero acabaron absolutamente con el comando de campaña de María Corina antes de que llegara la elección. Volvemos con el señor Maduro, que está allí en su poltrona, en su biblioteca, en lo que parece ser una biblioteca que dice ahora María Corina Machado apoya las masacres contra Palestina y el Líbano. No va a hablar de elecciones. Ella y toda la ultraderecha latinoamericana apoyan esas masacres. Aquí vamos a un proceso de resistencia, pero de victoria. No habla de la elección. No habla de la elección. Este audio si está peor. Este sí que no se escucha en modo alguno. Y está bien colocado. Está bien colocado acá. Esto salió sin audio. Vamos a ver si lo podemos tener. En otro lugar con audio, Yasmin. Se nos fue el audio. Sí, no tenemos audio con Maduro en este momento. Vamos a ver el proceso acá. Si lo está al máximo. Pero se nos fue el audio de Maduro. Acá ha dicho. Aseguró que el 10 de enero se juramentará ante la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez. Edmundo dice desde Madrid que se juramentará ante qué asamblea lo hará, dice el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Ante qué asamblea se va a juramentar? No sé ante qué asamblea se va a juramentar. El señor Edmundo González, pero cuidado, gente. Acá está. Le pusieron una periodista muy bonita. No sé de dónde la sacaron. No sé si es una periodista internacional. Está muteadito, Yasmin. Si me ayudas a desmutearlo por allá, te lo agradezco de corazón. Maduro aseguró que los que desean matarlo a él son los mismos que quieren derrocar a Gustavo Petro en Colombia. La ultraderecha necesita Petro fuera del poder para conspirar en el 2025 en contra de la revolución rivaliana. También informó Maduro que Estados Unidos le quitará a Juan Guaidó y a Leopoldo López el control de Citgo, el oro de Londres y las cuentas bancarias de Venezuela para entregárselas a Edmundo González. Así ha dicho el presidente de la República. ¿A qué se debe esta afirmación del presidente de la República? Mis queridos amigos, no sé, no puedo afirmar a qué se debe la afirmación del presidente de la República. No puedo afirmar a qué se debe eso. El oro de Londres le va a entregar las cuentas bancarias y se las va a quitar a Guaidó y a Leopoldo López. Ahorita hay una guerra en Sicilia. Con eso el viejito salió de la espalda de la Sayona a los colmillos del vampiro. Y lo que van a robar es impresionante. Hoy venezolano. Bueno, eso es lo que dice el presidente. Hay una especie de ruidito, pero no es nuestro. Es un ruido de ellos allá. A ver, acá dice algo sobre vuelve con Edmundo. No la tiene cogida con Edmundo, pero no habla nada de la elección. Él dice que se va a juramentar Maduro. Se verá que María Corina está preparando su salida de Venezuela. Si es que ya no se fue. A ella le llegaron maletas marca Gucci desde Nueva York para irse de Venezuela, afirma el presidente. Lo dije. La Sayona le llegaron maletas marca Gucci de Nueva York. Gucci, Gucci. Unas maletas Gucci, porque a ella le gusta color moradito claro, casi color rosado. Y está preparando, si ya no se fue, está preparando también el abandono de Venezuela, el abandono del país. Interesante eso que dice si ya no se fue. Eso significa dos cosas. Significa uno que no sabe dónde está, no la tienen ubicada, no la tienen ubicada los cuerpos de seguridad del Estado. Dos, que a lo mejor María Corina ya se fue, está trabajando desde un cuarto. ¿Pudiera María Corina haberles hecho esa jugada? Haberlos tenido locos buscándola en toda Venezuela cuando ella está en un cuarto simulando que está en Venezuela. Pudiera ser. Yo insisto, mis queridos amigos, es una opinión personal. A mí no me preocuparía que María Corina se fuese del país. ¿Por qué? Porque yo la prefiero viva y libre que presa o peor aún. Otra cosa, otra cosa. Maduro aseveró que el embajador y el canciller de los Países Bajos se molestó con El Mundo por haber rechazado el asilo que ellos le proporcionaban. Vean la cara de la periodista. No sé de dónde la sacaron. No es una periodista venezolana, no pareciera. De Venezuela, de La Iguana, que dice El Mundo salió corriendo de la Sayona y cayó en los colmillos del Gontiro. Es una cita de una declaración que dio usted. Primero cuéntenle al mundo, tradúzcalo a las otras personas de otros países. ¿Y por qué usted llega a esa conclusión? Porque la verdad... ¿Ah? De que huyó el... De que huyó el...